hola gente bienvenidos a esta nueva receta hoy vamos a hacer una lasaña obviamente yo ya tengo el 90% de todo listo y incluyendo los crepes incluyendo el rey uno de los rellenos vamos a empezar por una capa de que no yo tengo una fuente le voy a poner una capa de manteca por debajo alta para que no se nos pegue el crepe o el panqueque a vos te preguntas pero ya hiciste los panqueques y como hago esos panqueques acá te lo dejo ahí como hicimos esta receta que inclusive en nuevita porque obviamente lo hice ahora de hecho los términos de hacer todavía están si se alcanza a percibir voy a estar agregando un bolsito aunque aquí vamos a poner acá abajo yo acá tengo un relleno que es de espinacas sesos cebollita también lo hice este donde ahí mira en esa receta lo hice y lo que pasa que lo que me sobró yo lo guardé que son de unos ravioles 15 unos ravioles y unos que tal de pasos que van a servir de unos ravioles y de una de una receta que son unos con chiglioni bien hacemos un colchón de aproximadamente un centímetro y medio dos centímetros en este caso lo que vamos a ir prolijidad mira qué profesionalismo ni que hubiese estudiado vamos con otro que es chiquito este es chiquito bueno pongo ahí y empiezo a parchar con otros y a éste era este era máster ni por pasar los toques así que no voy a volver a tocar un crepe nuevo con con relleno porque eso después los puedo comer con leche de leche bien argentino también vamos a hacer una receta dulce ahí ponemos ahí gente simple ahí nos queda un huequito y mira viste ok vamos ahí con un hueco y así vamos tapando los huequitos que nos puedan llegar a ir quedando de los de la lasaña que viene ahora ahora viene la parte cuando la chica se cae viene esta que tengo acá jamón cocido y queso barra entonces le vamos a poner todo abajo una generosa capa es bien hay medios encimados una generosa capa de jamón con el otro día a mí ahora cuando lleguemos a veces justo el jamón cocido éste tiene una parte que es plana y otra que es curva y me da justo la parte curva para para ir rellenando vamos a hermosa lasaña receta propia no 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 he visto ninguna receta igual a ésta y ahora vamos a ir con una buena capa de queso y ahora viene la parte que te iba a decir a su notito queso barra el otro día mi papá cuando le comenté que le dije que tenía que comprar estas estas cosas para hacer la receta esta me preguntó y me dice pero muzarela no es mejor digo lo que pasa que con muzarela queda muy pesada y esto con esto queda mejor para mí así que hacerlo vos a tu gusto para mí queda mejor con un queso barra que con un queso muzarela que es más pesadito más aceitoso tal vez y de esta forma nada porque tesora tremendo cheguzán que también se viene una una receta de cheguzán bueno vamos con otra capita de creen y como no es del mismo tamaño volvemos a parchar y pedacitos y como para que no se monte nada más no se mezclen mientras lo mandamos al horno esto que no se mezclen los condimentos no los condimentos los bueno entendiste y ahora viene la otra parte cita es la de la salsa bolognese vamos con un poco de salsa bolognese excelente excelente esta esta lasaña yo creo que vamos a quedar pero terrible lasaña mirá que prolijidad mirá que profesionalismo que tuve otra capita más de crepe por encima eso es perdón a manu un poquito si lo puedo sacarlo saco esta tiene que quedar bien tapada porque acá arriba va a ir la salsa blanca y ahí está voy a reservar en la heladera porque ahora voy a preparar la salsa blanca ok ya estamos listos entonces acá está la salsa bechamel que ya la preparé vos seguramente si la querés ver está ahí así que me vengo con toda la salsa bechamel arriba de la de la lasaña que tenemos acá una clásica lasaña pero con cada uno tiene su receta básica y con toda la prolijidad aparezco un pastelero aguanta que más yo le voy a tirar un poquito de salsa de tomate así hay nomás ahí como una manchadita si nada más no te preguntarás por qué es porque es mi receta y por supositorio le vamos a rallar quesito arriba parmesano para que gratine todo ahí y así nos vamos a ir al horno gente horno fuerte 200 grados en lo posible todo lo que de tu horno y vamos a ver como queda esto ahí volvemos se escucha ese ruido? te hizo mirá 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 lo que de esta lasaña papá mirá ahí se ven las torres ahora la vamos a mirá bueno ahí está gente la lasaña está buenísima ya la probé probé de aquella está muy 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 buena así que se las recomiendo si les gusta la lasaña y bueno como han visto en el transcurso del video les he dejado las tarjetas de cómo preparar cada cosa así que los invito a que vayan a ver el resto de los videos si no los vieron gente hasta acá llegamos con este video nos vemos en una próxima receta no se olviden que los quiero mucho bye bye suscríbete